Presenta el Partido del Trabajo, guía para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, un trabajo que fue realizado y presentado a través de la Coordinación de Mujeres. Dicha guía fue puesta en marcha con el objeto de mostrar los aspectos básicos y fundamentales del sistema sexo-género y el panorama de participación política de las mujeres en México. Bueno, la guía es un trabajo que se da como resultado de diversos talleres que se han realizado al interior del Estado, diversos municipios. Ahí se recogen, bueno, no propiamente experiencias de mujeres, pero sí hacemos... La finalidad de esta guía es acercarles información de derechos, es decir, los derechos político-electorales, votar, ser votada, derechos de libre asociación. María del Carmen Ortega Bravo, facilitadora de talleres en materia de violencia política por parte del PT, resaltó que la guía presentada es el resultado de diversos talleres realizados en las ocho regiones del Estado por parte de este partido, con el objetivo de plasmar testimonios y principalmente los derechos políticos electorales de las mujeres, así como derechos de libre asociación, con los cuales, aseguró, buscan impulsar la participación de las mujeres en los procesos electorales. Principalmente el acceso a la información y que lo que platicamos en los talleres se materialice, no solamente en las palabras, sino también en los hechos, que ellas se queden con lo que hablamos, pero ya físicamente para que ellas puedan compartirlo, leerlo. Con información de Rafael Ventura e imágenes de Alfonso Morales, MVM Televisión.